Muchísima más información, pero antes señorita García, tenemos información bastante importante porque tengo una corazonada, el día de hoy estoy seguro que vamos a ver uno de los mejores goles de la historia y ¿saben quién creo que lo va a marcar? Cualquiera de ustedes que nos están viendo. Así es, porque al domiciliar tu nómina BBVA ya no pagas ni comisiones por tu cuenta ni cuota, no hay por tu tarjeta. La BIN puede recibir enviadas cheques y transferencias de manera gratuita. Si te has tu nómina ahora BBVA, puede llevarte gratis una televisión de la H22, si no hay para el wifi y de 100 gigas. Así es, señorita García, yo domicilio mi cuenta y por supuesto, mira nada más lo que tengo aquí atrás, mi televisión de fútbol de 22 pulgadas. 22 pulgadas. Así que señores, para más información, BBVA.com, acérquense a la sucursal más cercana y tenemos que seguir hablando precisamente, pero mejor diga del mundo, la liga BBVA. Señorita García, hemos llevado este proceso de situación extraña por parte del equipo del Real Madrid, cuando va bien, cuando va mal, y es que el día de ayer decíamos, ha vuelto el Real Madrid a la contienda, pero vuelve por determinados jugadores, jugadores que aparecen, que bien se les contrata para eso, que son estrellas, que son ídolos y que al final tienen que resolver partidos. No está bien Cristiano Ronaldo, pero el que termina marcando la diferencia se llama Karim Benzema. Sí, pero como bien analizábamos el día de ayer, el Real Madrid parece que se ha vuelto a ese empujón que ya conocíamos de temporadas pasadas, pero es verdad, porque ya vemos a jugadores que estamos acostumbrados a verle de estrellas, de pichichis, y ya no es así. Ahora tenemos, por ejemplo, a un Karim Benzema, que es, la verdad, muchísimo más potente de lo que es conocido Cristiano. Incluso también tenemos un Madrid que el partido anterior no hizo un gran juego, pero la verdad que sí, nos está sorprendiendo muchísimo. Así es, y la verdad es que en hombre no lucía de la misma manera que un Higuaín que también venía marcando alguna diferencia, un Cristiano Ronaldo que sabemos que también depende demasiado del estado de ánimo. Pero ojo, señores, vuelve el Real Madrid, vuelve Karim Benzema. Vamos a ver precisamente esta nota. Benzema se encuentra con el gol.